Con solo dos años, solo entendió que lo importante en la vida es la pelotita. Es fanática de la escaloneta, pero además experta en la Copa Libertadores y sus campeones. Pocas. Lo que no dijo todavía es por quién va a hinchar este año. Bienvenidos al Flash Chat Express. Faltan horas para el acto por los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Cristina es la única oradora. El presidente no va, definitivamente. Después del Tedeum, viaja a Chapadmalal. Tres cortitas y al pie. El fiscal Guillermo Amarijuán pidió el sobreseguimiento de la visa en la causa por la ruta del dinero K. No pudo comprobar su participación en las maniobras de lavado por las que sí condenaron a Lázaro Báez. Familiares y amigos despidieron en redes sociales al motochorro asesinado por un policía en Moreno. Te moriste en tu ley. Fuiste un re ladrón y re persona, le dijeron, entre varios mensajes en Facebook. Tenés todo un fin de enorme por delante. Guardá algo del locro del 25 para los próximos días. Deja de llover, pero baja todavía más la temperatura. Sí, llegó el frío.